¡Silencio! Esta es la autoridad de Danx. Acá mandamos nosotros con las manos, con los pies, energía, hasta diez. Con las manos, con los pies, energía, hasta diez. Con las manos, con los pies, energía, hasta diez. ¡Tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ven aquí! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Suscríbete al canal!